Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, Ernesto Gándara, es candidato de PRI, PAM, PRD al gobierno de Sonora. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Joaquín, y muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la gente que nos escucha. A ver, ya cerca, ¿no? Muy cerca, estamos a unas horas, estamos en el día 90 de la campaña legal electoral. La concluimos hoy a las 12 de la noche, y estamos ya prácticamente a cuatro días de, en este caso, de las elecciones del 6 de junio. Bueno, Alfonso Durazo de Morena arrancó con la gran ventaja, ¿no? Cuando arrancaron, todos decían que iba a ser Durazo. Pues sí, no lo conocían. Como no lo conocían en Sonora, ya lo conocieron, ya está aquí. Y ya ha, desde luego, claramente mostrado su desconocimiento y su lejanía de la realidad de los honorenses. Y pues se tuvo la oportunidad de confrontar propuestas, trayectorias, y desde luego posiciones. Y ahí está la respuesta cada vez con más suma y suma y suma de muchos honorenses de bien. Que no queremos imposiciones, que no queremos que nos sometan a decisiones centralistas, y que vamos a luchar para defender a Sonora este próximo 6 de junio. Bueno, nadie puede discutir que, Ernesto Gándara, pues los Gándara han sido siempre... Cuando uno dice Sonora, casi dice Gándara, ¿no? Bueno, somos gente de trabajo, somos gente de esfuerzo de toda la vida. Aquí hemos estado con nuestras familias y, desde luego, haciendo lo mejor como ciudadanos. Y, desde luego, también preocupados y ocupados por la vida pública, en algunos casos de nosotros, en donde hemos participado. Ahora, ¿sí se le puede ganar a Alfonso Durazo el domingo? No, no me preocupa ganarle a Alfonso Durazo. Vamos a ganar, desde luego, los honorenses al centro de la República. Y quien se presente como representante del centro de la República, claro, claro que le vamos a ganar. Estoy convencido porque los honorenses ya se sienten aquí en Sonora. Deja tú las encuestas, que sí es cierto, cada vez suben más. El tema es la calle. El tema es las ofensas que le han hecho a los honorenses. El tema es las ofensas que le han hecho al sector agropecuario. Todo lo que no se diga en materia de salud, yo sé que es en todo el país, es una política centralista. Y, desde luego, pues no nos vamos a dejar. Y nuestra forma de contener el poder, en este caso central, es con el voto. Y los honorenses vamos a salir a votar el próximo 6 de junio. Ahora, cuando dice Ernesto Gándara, a quien conocen coloquialmente como Borrego, yo no le llevo así. No, hombre, mucho gusto. Que es el centro, es un sinónimo, ¿podrías decir el presidente López Obrador? Es una imposición de él, es una imposición del centro. Sí, es el tema, no personalizamos porque luego lo que quieren es llevarnos esas pistas, personalizar. Y el tema no es ese, el tema es que reconozcan la fortaleza de los estados. Y nosotros, obviamente, estamos defendiendo la posición de Sonora. Y la posición de Sonora ha sido que hemos tenido un Congreso de la Unión sumiso al Ejecutivo Federal. No se diga, últimamente, hasta el Poder Judicial. Hemos tenido una falta de apoyos y, desde luego, un gobierno ineficaz en donde nos está repercutiendo en el estado de Sonora. No se diga con los temas de seguridad pública, no se diga con todo este tema de salud. Y nosotros tenemos que hacer frente como ciudadanos, como sonorenses, que somos no como enemigos, pero sí con una fortaleza y una firmeza que nos caracterizan a los sonorenses de no dejarnos. Ahí está la historia. Aquí se han cambiado situaciones de la historia del país. Y desde aquí les vamos a responder a quien quiera, no a la gente del centro, no a los mexicanos, hermanos, desde luego, sino al ejercicio de un poder que quieras someter. En este caso, como lo sentimos nosotros, que lo quieran hacer a los sonorenses. No nos vamos a dejar, no vamos a permitir. Y claro, claro que es contundente lo que pedimos. Y nos vemos el domingo en las urnas. Y nos vemos en la noche. Vamos a ganar con la fortaleza de los sonorenses. Vamos a ganar con la fortaleza de nuestra propia dignidad y en honor a nuestras propias familias, a quienes más amamos. A ver si hablamos el domingo por la noche. Con muchísimo gusto. Me da mucho gusto hablar contigo, Joaquín. Ernesto Gándara, ¿cuántos distritos electorales hay en semana? Son siete, siete distritos federales electorales y veintiún locales. Todos van muy bien. En este momento me encuentro en Cajeme, en Ciudad Obregón, que se siente naturalmente, pues, abandonado. Obviamente... Ahí fue donde fue el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano. Estoy reunido en este momento con los liderazgos muy cercanos a Abel Murrieta, a mi amigo, a mi compañero. Desde luego una gente que respeto. Estamos aquí precisamente compartiendo, obviamente, la suma y también la indignación. Y ellos me piden, y desde luego yo acabo de hacer el compromiso de que como gobernador del Estado voy a encabezar y desde luego voy a apoyar en todo a las investigaciones de este cobarde asesinato. Pero además de eso, los ideales y desde luego el trabajo que hizo Abel y mucha gente de bien que se está uniendo. Por cierto, muchas candidatas y candidatos las últimas tres semanas de la otra alianza, decepcionados por la división, decepcionados por la crispación, por el maltrato que le han dado y desde luego porque cada vez se suman, están aquí en este proyecto. Y desde luego aquí está, como tú lo sabes, Ricardo Burs, y mucha gente de bien, como lo es Ricardo. Ricardo, que ya dijeron, primero está Sonora, primero estamos obviamente en la dignidad y la libertad. Y por qué no decirlo, el riesgo de que nos quieran imponer aquí en Sonora una 4T que no queremos. Queremos una transformación total, pero de nosotros mismos. Y no necesitamos que nos vengan a endeosar o a encriptar o a decir qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros los honorenses sí sabemos lo que queremos y sí sabemos a dónde vamos y lo vamos a demostrar este próximo 6 de junio. Estoy convencido con hechos, con voluntad y con la gran fortaleza del espíritu de nosotros los honorenses. Venga, Ernesto, pues gracias y hasta el domingo. Gracias, un abrazo y lo mejor. Buenas tardes. Es Ernesto Gándara, candidato de PRI, PAN, PRD, y yo también se sumó Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.